señores y como están yo estoy ahora mismo en la calle de siderio arias con isabel aguilar esta es la forma en que se ve cuando los choferes vienen subiendo en la de siderio arias saliendo a la isabel aguilar no hay una celula señalización de tránsito que indique la circulación vial de los vehículos en esta vía por lo que los choferes pueden entrar hacia cualquier lado ya sea producto de sinvergüenzada chofer y les o de falta de información voy a seguir caminando y voy a llegar a la calle segunda que también la persona entran en vía contraria para que vean nos falta la señalización vial que indique una vía en esta zona de la isabel aguilar rumbo norte hacia el 9 desde la antigua carretera duarte a la carretera duarte nueva llevo llegando a la calle segunda de villamarina sur verán calle segunda villamarina sur y si miran aquí en la unión en el almacén de la unión ahí debe haber una señalización que diga una vía tanto en este lugar de la calle segunda como de aquel lado de la isabel aguilar para que los vehículos no entren en vía contraria como le da la gana pero el culpable es el ayuntamiento que no sirve de santo domingo oeste por la falta de señalizaciones que tenemos ni sirve el consejo de regidores que no lo mira ni está sirviendo el síndico actual andújar por no someter eso el consejo de regidores voy caminando hacia la calle la esperanza que tampoco tiene señalización tampoco tiene señalización entonces a mí me está llamando ahora un señor porque parece que le ha gustado el tema y él está de acuerdo ya que de ver entonces voy voy hacia ese lugar porque no puedo dejar de pedir y de exigir el derecho que tenemos como ciudadanos el derecho que tenemos como municipio de que se nos señalicen las calles de que las personas podamos andar libre con seguridad vial no creo que al ayuntamiento le cueste tanto las señalizaciones de las vías porque si es así entonces que me digan y yo hago un telemaratón dentro de república dominicana y los talleres y empresas que tenemos en herrera pondrían el dinero para hacer las señalizaciones tanto en isabel aguilar como en las intersecciones que tenemos ahora mismo estoy en la calle esperanza con isabel aguilar dentro de esta calle que es donde se paraban lo que no están trabajando ahora ya no están aquí porque tiene el reportaje de que bien trabajan veremos que cuando los choferes salen tampoco ven una señalización que diga circulación hacia tal zona hacia tal lugar por lo que los choferes por ignorancia salen y entran en vía contraria y tienen que ser multados los peatones y demás ciudadanos nos vemos en el peligro exigimos y yo específicamente josé maría joca exijo tanto andújar como síndico como al consejo de regidores del ayuntamiento de santo domingo oeste meter mano en las señalizaciones que necesitamos dentro de las vías de herrera y lo digo que exijo porque yo pago un impuesto estos talleres estas empresas de herrera pagan su impuesto no estamos pidiendo una donación de señalizaciones y si andújar no puede y el consejo de regidores no nos nos sirve para hacer esas señalizaciones esas señalizaciones que nos diga que hacemos un telemaratón y las empresas y talleres de herrera donamos las señalizaciones que necesitamos en las vías ya que el ayuntamiento no tiene dinero para eso según lo que aparece hasta el próximo vídeo informativo si les ha gustado la información denle like suscríbanse a mi canal háganlo viral porque lamentablemente de alguna forma andújar tiene que enterarse del mal manejo que el ayuntamiento en el sistema vial y en la inseguridad vial que tenemos dentro de las calles y dentro de las avenidas